Hola, buenas tardes, Daniel. Mira, yo creo que el resultado tiene varios puntos a analizar. Lo primero es que el equipo hoy en día entró con una concentración que es la que hemos buscado siempre y gracias a Dios los partidos que hemos salido airosos. El equipo logra sobreponerse esos primeros minutos que nos cuesta a veces un poco. Hoy en día yo creo que el equipo entró muy concentrado desde el minuto cero, desde el camarín, desde el calentamiento y después de eso, lo que ya estamos acostumbrados, que tenemos un muy buen despliegue físico, buena dinámica, tácticamente bien impecable. Los jugadores, gracias a la concentración que tuvieron hoy día, no perdieron nunca la marca, siempre todos bien claros en su función y muy resolutivos atrás, bastante resolutivos. En ningún momento complicamos más allá de la cuenta y arriba matamos cuando teníamos que matar, a pesar de que nos criamos varias ocasiones. Yo creo que hoy día el equipo hizo una actuación redonda, conjugando lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico, que fue fundamental. Mira, yo creo que la tercera siempre ha marcado, a diferencia de otras categorías, esa pauta, en tercera cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y yendo un poquito más específico con tu pregunta, Dani, yo creo que Ferroviario al principio dio muchas ventajas, mostramos muy poca personalidad quizás en algunos partidos, mostramos mucha desconcentración y eso nos pasó a la cuenta. Entonces probablemente, claro, en la tabla de posiciones te hace ver como un equipo quien es de los más fuertes, pero en realidad siempre lo fuimos. El equipo siempre tenía la misma dinámica, la misma actitud, por ahí se corrigieron algunas cosas en los aspectos tácticos y tuve los resultados hoy en día. Lamentablemente tuvieron que pasar algunas cosas en el club, cambios de técnico, la ira de algunos jugadores, la llegada de otros jugadores para que se pudiera producir lo que tuve hoy día. Pero el equipo siempre mostró esa dinámica, mostró esa hambre de querer jugar, de querer ganar. Bueno, lamentablemente los resultados no se dieron en un comienzo, pero nunca fue el Ferro tan colista como se vio en las primeras fechas. Yo creo que esas posiciones que por ahí teníamos eran muy engañosas y hoy en día, recién en la segunda fecha, estamos viendo la realidad de este plantel, que es un plantel competitivo, que como tú ves puede ganar con el puntero y la verdad es que vamos a darle pelea a cualquiera. Los puntos que regalamos al principio, vamos a tratar de no regalarlo a esta fecha, hemos partido con otra mentalidad, ajustando los detalles que en la primera rueda nos pasaron en contra y tú ves lo que estamos haciendo hoy en día. Ya llevamos cuatro victorias seguidas, entonces el equipo se encontró y hoy en día esperamos que no nos paren. Mira, lamentablemente pasaron varias cosas en el inicio, que una de las cosas es que partimos tarde, el técnico que fue Reinerio García, Reinerio Márquez García, que fue con quien yo llegué acá al club. Lamentablemente tuvo problemas personales, se tuvo que alejar del club durante un lapso de 6-7 días y el club pretendió otras cosas. Entonces por ahí se produjo el primer cambio y todos lo lamentamos porque todos sabemos la capacidad que tenía y que tiene Reinerio de conducir grupos, él dirigió ya en primera división, en el extranjero, entonces es un técnico que tiene vasta trayectoria y lamentablemente no alcanzó a debutar. A todos no hubiese gustado que debutara, pero la vida a él le propuso otras situaciones muy difíciles de índole familiar, así que tuvo que dar un paso al costado y retirarse momentáneamente del fútbol. Asume Jorge Díaz, que es el gerente técnico, para tomar la conducción y allí obviamente va a tener que empezar a trabajar sobre la marcha. Lo físico ya estaba bien, pero lo técnico-táctico ante la ausencia del primer entrenador, en este caso Reinerio, esa semana que faltó más el rodaje, que faltó darle aún más al equipo, nos pasó la cuenta los primeros partidos del campeonato. Si bien ganamos por ahí algunos, empatamos otros, después esa poca mecanización de algunos movimientos, ese ajuste final, hizo que el club no pudiera ganar partidos que sí teníamos muchas opciones de ganar. Antes de Claudio Quintigliani, Ferroviario estaba peleando, o sea, estaba al último puesto de descenso, prácticamente estaba yendo a la asociación de origen. Como te digo, en eso ya se estaba viendo alguna mejoría. Coincide la llegada de Claudio, que aún más ordena el equipo, consigue un engranaje un poquito más aceitado, cambia por ahí algunas piezas, y la verdad que fueron pequeños detalles, además de... Pequeños detalles que significaron mucho. Sí, por supuesto, son pequeños detalles que cambian un poco la dinámica del equipo y que al final te hacen la diferencia. Pero también hay que entender que cada vez que llega un técnico nuevo, cambia de aire el club, cambia de aire los jugadores, hay una limpieza psicológica que es importante analizar, y por eso también se ve potenciar la mejoría. Cambio de aire, entre comillas, porque Claudio Quintigliani ha dirigido en varias, en retiradas ocasiones a Ferroviario. Sí, por supuesto, Claudio es un conocido de acá, de la casa, entonces ya el club sabe de su existencia, de su forma de trabajar, sabe de su dinámica, entonces es más que nada que los jugadores que no habían estado con él, se pongan a su disposición, conozcan su forma de trabajar, y tú ves los resultados. Hoy en día, gracias a Dios, estamos escalando, ya estamos de la mitad hacia arriba, y la idea es que podamos pelear por ese tercer cupo que probablemente se pueda abrir para la liguilla final. Está difícil, sabemos que regalamos mucho las primeras fechas, pero vamos a intentarlo, porque para eso estamos terminando. ¿Buscan el ascenso de este año? Buscábamos y ese era nuestro primer objetivo, viendo la realidad que nos tocó la primera fecha, vamos a intentar aspirar a ese tercer o segundo lugar, que la verdad se ve difícil por la cantidad de puntos y por las pocas fechas que van quedando, que vienen quedando nueve, ocho fechas, entonces a pesar de que hay 24 puntos en juego, vamos a intentar, pero el objetivo era ese, si no se consigue, bueno, tendrá que ser el otro año, y la verdad es que yo en lo personal me quedo muy conforme con una segunda rueda avasalladora que pretendemos hacer, que estamos haciendo, que era el real ferro, que todos estamos viendo, y no lo que vimos el primer semestre. Te dejamos las cámaras abiertas de Pasión de Hinchas para que mande un saludo, ya para ir terminando la entrevista, a su familiar, a su mujer, a su hijo, a quien quiera llamar. Bueno, antes que todo, siempre les doy la gracia de Pasión de Hinchas, porque es un medio que ya lleva varios años cubriendo la tercera división, tanto la A como la B, y la verdad es que es un medio que ha marcado pauta en relación a otros que están cubriendo la categoría hoy en día, que Pasión de Hinchas ha sido uno de los primeros medios que ha cubierto con gran profesionalismo, desde el punto audiovisual, fotográfico, notas, y eso a los jugadores los motiva bastante. Entonces, siempre agradecer a Pasión de Hinchas por la dedicación que le dan a la categoría, y enviarle un saludo a toda la gente de Ferro, a la familia en especial, que apoya mucho a los jugadores, a los dirigentes que se han portado excelente con los jugadores, con nosotros mismos también. Agradecer a los jugadores por el esfuerzo que están haciendo, y uno es un funcionario y un empleado del club, siempre tratar de trabajar para que Ferro siga teniendo los resultados que tiene hoy en día. Muchas gracias y que vaya a ser el renito. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos.